El sponsor de la última vez le encantó como salieron las cosas y me ha dicho que vuelva a repetir que esto no es una botella de agua. Aquí hay mucha gente que estaba comentando, oye, pero parece una botella, pero no lo es. No es una botella de agua. Porque aunque tengan la forma, bueno, realmente la forma no, porque esta está un poquito más toblada, tiene esa estética original, no es una botella de agua. No os voy a engañar, Reira es un sistema que tenéis para beber agua, pero que es novedoso, original y, bajo mi punto de vista, bastante creativo. Dos pasos para utilizarla son muy básicos. Abres las rehenas de agua, completamente normal. Le quitas el tapón. Y aquí tenemos la parte importante. Yo ya la tengo puesta porque la he estado utilizando estos días y, pues, no se la he quitado. Estas cápsulas o pods son lo que hacen que tenga sabor. Y no lo hace mediante el sabor, como acabo de decir, sino por el olor. Esto no es magia, esto es ciencia. Y es que básicamente no sé si podéis observar que los agujeritos que crean un conducto de aire que tienen, tanto los pods como la propia pajita o pitorro, como queráis decirle, de la no botella, del Air Up, hacen que cuando la cápsula está introducida, si la tenemos completamente hacia abajo, sería Air Down, recibimos agua normal, pero cuando la subimos un poquito, ya estaría activada sin añadir nada al agua, sin ningún tipo de polvo fluido y nada que haya que remover, es agua normal. Con esto que consigue el efecto de que mediante el olfato percibamos ese sabor, en este caso es mango. Sabe literalmente a agua con mango. Parece un agua que tendría ese sabor, pero es agua normal, solo que ahora tiene la esencia del mango, que entra por el olfato y sabe así. Por supuesto, no únicamente tenéis este sabor. Tenéis una variedad increíble en su cuerpo, la tenéis en la primera línea de descripción. Yo me quedo con esto esta semana porque me voy cambiando según se van gastando. Y bueno, esta es la versión premium, la botella mentale que utilizo yo, porque es la más cómoda, la que más me gusta, la que tiene el agarre, con la que me siento más cómodo. Pero tenéis una variedad de materiales y colores en su web, que también podéis ver en el enlace de la línea de descripción para que se adapte a cómo hay vestido, al estilo que os mole o a los dos de la gana. Así que nada, muchas gracias de nuevo, Aira, por haber patrocinado este vídeo y, bueno, de otro vídeo. Hola, yo soy Ricky y este no es el esquema de luces que me gusta por lo que vamos a hacer ahora. Vamos a jugar a un juego de terror desarrollado nada más y nada menos que por un suscriptor. Se ha pasado antes por este, te he dicho, tío, sé que te gustan los juegos de miedo cortitos, independientes, que son sencillitos y que te dan susto cuando te esperas. Esto lo he hecho yo. Como la última vez, este chico también tiene 15 años, cosa que valoro mucho, que me sorprende y que realmente os animo a que si tenéis talento desarrollando o conocimiento de desarrollo de videojuegos y hacéis cosas que sean potables, si es muy malo lo diré y si es buenísimo lo diré también, os animéis a mandármelo y, por supuesto, si les hacéis trailers y cositas, mejor para que me haga una idea de qué voy a jugar sin spoilear sustos ni movidas, ¿vale? Pero nada, esto también es de un suscriptor que ha pasado su proyecto, vamos a probarlo. Pone que el gameplay son 10 minutos como mucho y, viendo un poquito el trailer, también me ha recordado un poquito las cosas de First to Fallon. Veremos a ver si no es plagio de plagio de plagio, que muchas veces es complicado no irse a cosas que ya existen por inspirarse demasiado, pero vamos a ver si lo disfrutamos. Amigos, esto se llama Room 61. Room 61, Habitación 61. Habitación 61 es un capítulo corto que te cuenta la historia de un hombre que tenía una reserva en un hotel con mala reputación. Pasará la noche completa ahí. Más o menos, la duración del tiempo son 10 minutos. Oye, me gusta que añadan esto para los minijuegos, mola mucho, porque así, si es algo de 35-40 minutos, ya sabes que vas hasta un ratito también, investigando y viendo cosas, ¿sabes? Y aquí te pone su disco, el del chaval que lo ha creado, es Royte21, y dice, si tienes sugerencias, siéntete libre de mandarlo a este mes. Muy bien, pues chicos, ya sabéis, si lo veis y tenéis algo que decirle, se lo podéis mandar, o si os mola, o lo que sea. Queréditos y atrás, vamos a darle caña. ¿Qué hijo de p***? Esto es mi cumpleaños. 16 de junio de 2017. Han pasado años desde eso, muy firtufado. Me gusta la tecnología y la informática. Solía ir a muchos eventos de videojuegos, pero desde entonces no he ido a ningún otro. Cuando había uno, solía comprar las entradas y la reserva del hotel a la misma hora, pero me olvidé del hotel. Me di cuenta cuando el evento terminó. Rápidamente busqué en Google un hotel y todos estaban sin habitaciones, excepto uno, que tenía la peor valoración, la peor reseña en TripAdvisor. No tenía otra opción. Ok, aquí empieza el juego, de acuerdo. Esto me recuerda a algo que me podía haber pasado a mí. Hice el check-in y cogí el ascensor hacia la sexta planta, de acuerdo. El recepcionista me dijo que todas las habitaciones que había en mi planta estaban vacías, pero escuché sonidos extraños que venían de ahí, vale. Igualmente, tenía que ir a mi habitación y dejar mi mochila. Pidieron la llave de la habitación 61, de acuerdo. Uf, tienen mucha sensibilidad y la p***a es que no puedo cambiarla. Un ajuste de sensibilidad siempre es muy requerido, eh, tengo que decirlo. Vale, entiendo que estoy ya en la planta 6, ¿cierto? ¿O tengo que subir más? Sí, planta 6. Y también te tengo que decir una cosa, al pibe que ha hecho el juego. En los hoteles, los números de habitación se corresponden a la planta, me refiero. Si estoy en la planta 6, la primera habitación tendría que ser la 600 o la 601. O en este caso, la 60 o la 61. Poner aquí la 51 es raro, ¿sabes? De hecho, no, debería ser 500, no 50 como tal, por... Bueno, esto es por criticar, eh, no es nada malo. O sea, el juego de momento ni p***a, ya no tengo referencias. Pero fuera de servicio, suelo escurridizo, un escritorio aquí. Esto parece muy... ¡Hostia! Literalmente las meninas de... ¿Han de Picasso, las meninas? No, ¿no? ¿Las meninas? No, Picasso, ¿qué c***o digo? ¿Las meninas? De Velázquez, eso es gilip***a. Totalmente, ¿no? Esto lo estudié incluso, pero bueno. Las meninas de Picasso. Aquí vi una versión de Las meninas de cómo hubieran sido si la hubiera dibujado Picasso. Que eran como súper abstractas y me encantaban. Fantasmas en el ático, muy buen libro, la verdad, para leer en un hotel. Sofá de mi abuela. Otra... Esto es la parte de atrás de Anubis, la base de CT. Y pues más cuadros. Supongo que son obras realmente... Que realmente existen. Parece los típicos cuadros que tienen los abuelos españoles en sus parcelas en el campo, eh. Y una mesa que parece japonesa, que es muy bajita, que te puedes subir. Ok. No puedo entrar, supongo, en ninguna habitación que no sea la 61, ¿verdad? Y es precisamente la que está en todo el final del pasillo. Estará más insonorizada. Perfecto. Uy, me da impresionante que soy demasiado alto por la posición de la cámara, eh. Pero bueno, está aquí. La textura de la pared aquí está estirada. No, y en todos lados, ¿no? No, solamente aquí en esta pared. No sé por qué, pero bueno, vamos allá. Presiona E para interactuar. Esto está fuerte. Cuando entré en la habitación, olí un olor extraño. Me di cuenta de que las luces estaban encendidas. Pero no sobrepensé demasiado. La habitación no estaba mal del todo, ¿verdad? Que estaba hasta usted bien. Para un hotelillo con mala reseña. Aunque bueno, me sentía muy cansado. Así que fui a la cama sin siquiera cenar. Hombre, yo me encuentro así la habitación de un hotel después de haber pagado. Al entrar, me cabreo, la verdad. Mira, da ventana directamente al cielo oscuro de fuera, eh. ¿Puedo interactuar con lo que quiera? No, ¿verdad? Teléfono descolgado. La puerta no la puedo... Vale, normal. Hostia. Ponía algo y no lo he leído, eh. Ponía algo y no lo he leído, tío. No me puedo bañar tampoco, pero al menos tiene bañera. No puedo usar el váter. Un poquito sucio ahí, eh. Había venido alguien con el periodo por aquí. Tampoco tiene cisterna, ¿no? Ah, sí, aquí al lado. Tiene cadena. Vale, vale. No puedo abrir los armarios. Esto es raro. Los armarios están limpísimos, eso sí. Al parecer puedo irme cuando quiera. Están fuertes los sonidos, tío. Voy a flipar, eh. Como hotel con peor valoración, está muy bien. Está muy bien las cosas como son. Me deja interactuar con la de esta. Creo que es con la cama porque estoy cerca. Vale, sí, es con la cama porque estoy cerca. Realmente, si lo doy aquí también me acuesto, ¿no? Correcto. Y a las diez y media de la noche, me desvelo... Hostia, qué mal rollo me ha dado. Me desperté en el medio de la noche solo porque tenía sed. Muy firtufado en uno, eh. Siempre bebo... ¿El bathroom tap? ¿Qué es tap? ¿Qué coño es tap? ¿Por qué no puedo pasar para acá? Una pared invisible aquí. ¿Bathroom tap? ¿Del grifo del baño? Es un portátil aquí que supongo que es mío, que creo que antes no estaba. Si no me... Aquí mi mochila. Vale, entiendo que esto está ahora nuevo, ¿no? No sé. Pero de que la cama estuviera así, no entiendo por qué. Vale, ahora quiere que vaya al baño. Y en el baño me voy a comer una pedazo de p*** que flipa, ¿no? Supongo. ¡Aaah! Qué gratis, ¿no? Me refiero. ¿Por qué coño había un tío en el baño y... Bueno, en fin. Claro, ya le voy a dar a beber y cuando vuelva a mirar el espejo voy a tener a un tío detrás o algo así. Ni de coña. ¡Oh, qué susto! Tío, ha dejado sonar el sonido. Cierro la puerta porque no me fío. No me puedo bañar. No puedo usar el váter. Que supongo que ahora me dirá que tiene ganas de mear. Y esto está oscuro. Voy a beber. No, no podía dormir porque tenía hambre, dice. Uf, y esos pasos qué coñoncio, tío. Pensé que era una buena idea pedir comida con mi portátil. Porque acabo de escuchar pasos detrás mía, tío. Y la puerta abierta, ya yo la dejé cerrada. ¿Por qué brillan como las paredes? No entiendo este bug. Es como un glitch. Igual es por mis gráficos, ¿eh? Podría ser también. Pero las paredes de vez en cuando, cuando me muevo, cuando me giro, brillan. Bueno, sin más. Me quiero ir. No me puedo ir. No me puedo ir. Ya estoy cagado, tío. Porque ya he visto el tipo de susto que es y me cago en la puta. ¿Esto qué es? ¿Es un reflejo de una persona? Que pida comida con el portátil. No, vale. Voy a ver. ¡Agnowit! Hostia, qué guapo, tío. Come sano toda la semana. Envíos a todo el país. Mis suscripciones. Mi reserva de mail. Uy, le ha faltado el punto final aquí. Cuidado, chocas. Bueno, esto nos choca porque esto es Agnowit. No, Agnowit. Qué genio. No está divertido esto, de verdad. Tu menú se van a domicilio. Ni cocinar ni limpiar. Listo en minutos. Hacer tu pedido. Imaginad que fuera comida de verdad que tienen en Agnowit. Es que no está en la página todavía. Barbecue bacon cheeseburger. La quiero 100%. Sí, sí, sí. En 20 minutos llega. No, no, pero yo quiero más. Quiero más comida yo. No he leído. Perdón. ¿Qué era? ¿Qué ponía, chat? ¿Qué tengo que hacer? ¿La tele? ¿Qué ponía? ¿Qué ponía? Perdón. Ver la tele. Ah, vale. No, no hay tele. Vale. A las 11 y 12. Vale. Mi comida. Mi comida. Eso tiene que ser mi comida. No hay opción. No hay opción a que sea otra cosa. ¿No? ¿Chocas? Sí. Se ha abierto ya, ¿eh? Presiona E para tomar el pedido. Y si no lo tomo. Son los mismos sonidos que el Firtu Fadon, ¿eh? ¿Puedo sonar más veces? Claro, no me debería dejar que cerrase la puerta para evitar eso. Porque la gente puede abusar de eso. Parece una cara lo que refleja, tío. Y se supone que es la lámpara. No, sí. Bueno, bien hecho. Presiona E para hablar. Desde aquí. No me acerco a él, ¿no? Para hablar. Le voy a hablar. Le voy a hablar. Antes de coger el pedido, le voy a hablar. ¿Quién es? Ah, se supone que le estoy hablando a la puerta, ¿no? Soy Joe, de recepción. ¿Cómo? Ah, vale, sí. Tengo un pedido para ti. Vale, sí. Abre la puerta. Vale, yo la he abierto. Bueno, es que no me debería dejar la puerta antes de hablar. Pero bueno. Y cojo el pedido, ¿no? Mientras estaba cenando, me di cuenta de que me había dado el pedido incorrecto. Así que rápidamente fui a mi portátil para chequearlo. Ya. Y luego está Joe detrás, ¿verdad? Déjame chequear el baño una vez más. Que no me frío. Qué oscuro está todo. Qué miedo, tío. No hay una linterna. ¿Por qué no pongo las luces del hotel, tío? No hay, no hay... No va el interruptor, tío. No puedo abrir esto tampoco. Ni ver la tele, ni dormir. No solo me guía al portátil sí o sí. Venga, voy a ver pedido. Hubo un problema con uno de tus pedidos. Tuvimos que cancelar tu pedido. He hecho a las 10.40. El 16 de junio. El día de mi cumple. Porque el restaurante cerró antes de lo esperado. Se te devolverá el dinero de 3 a 5 días. Y no puedo pedir más. Yo no puedo. O sea, que solamente puedo salir. No, pues no me deberías dejar volver aquí, cabrón. Voy a cerrar esto y va a haber algo, tío. Qué tenebroso. Voy a cerrar esto y va a haber algo, tío. No estoy en paranoia para nada. Así que decidí llamar al servicio de habitaciones. Vale, chavo. A ver qué me dicen. No lo coge nadie. Voy a tener que ir, ¿no? Servicio de habitaciones. ¿Cómo podemos asistirle? Hola, me gustaría saber si ha llegado algún pedido de recepción. Hostia, que el que me han dado. No, no me ha recibió nada. Entonces, ¿qué me ha dado Joe el repartidor a mí? ¿No sabes quién es Joe? Hostia, que me han dado. Dicen no. Ningún Joe trabaja aquí. Top. ¿Puedo ayudarte con otra cosa? Hombre, como que me han dado una cosa en mi habitación. ¿Quién ha entrado? No, gracias. Después de eso, no sabía cómo sentirme. Mamma mía. Solo tiré la caja por ahí y me fui a la cama. Lo hago literalmente caja, ¿no? Bueno, seguro que ya la he tirado, ¿no? Me voy a la cama, venga, a dormir. Madre mía, tío. Es que no pasa el tiempo. Las 12 y 20 de la mañana. O sea, de la noche. Ya no tenía hambre. Solamente quería quedarme dormido. Y despertarme la mañana siguiente, pero no pude. ¿Por qué? Madre mía. Me estaba empezando a sentir muy incómodo. Así que decidí coger mis cosas y dejar el hotel. No voy a poder irme. Ya sé cómo funcionan estos juegos. Voy a dormir, tío. Que se haga de día. Uy, esta textura de la pared está rarilla. Que lo sepa, developer. No me va a dejar irme, tío. Se viene persecución. Yo creo que no. Yo creo que voy a abrir la puerta o a abrirme de cara o algo así. Venga, coge mis cosas, va. Coge la mochila. La tengo. Irme. Es que no me va a dejar irme, tío. ¡Mierda! ¿Por qué me da miedo? Si tengo 26 años. O sea, yo sé que voy a acercarme a la puerta y o bien se abre esta puerta y sale un tío con un cuchillo a por mí. Salta por la ventana. No, no hay opción. No tengo... Y el portátil lo dejo aquí, ¿no? Ah, vale. Lo tengo que coger también. ¿Te imaginas que me voy sin el portátil, tú? ¿Qué más cosas tengo? Ya está, ¿no? En el baño no deje nada. El teléfono no voy a robarlo, tío. Se va a triggerear algo cuando pase por ahí. Me va a perseguir o... No tengo sprint. Solo tengo una velocidad. Me voy. Me voy, me voy, me voy. Mira el armario a ver. ¡Ah, mierda! No, que va a salir alguien del armario. Me voy sin mirar atrás. Y si aparece Joe, hago un poquito de jogging con él. Un poquito de footing con un poquito de pressing catch. Venga, va. Rick, ya sabes lo que hay. Es el final del juego. Tienes toda la pinta porque ya te vas. Has cogido tus cosas. La habitación está limpia. Bueno, vámonos. Es Joe, tío. Y a mí estas ya me las han hecho en hospitales. Yo ya sé cómo funciona esta, tío. Intento hablar con él. Un paso de largo. ¿Joe? Corro más que él, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no tanto más, ¿eh? No tanto más, no tanto más, no tanto más. ¡Hostia! No le cambia ni la cara. Cabrones, los sonidos del first to fall no los copiéis. Venga, va. Lo intento, lo intento. Me intento hacerlo de sprint. Me lo intento hacer de sprint. Voy de largo, voy de largo. Voy de largo. Paso de largo, paso de largo. Ya no eres peligroso, ¿eh? Ya puedo torearte y no me matas, ¿a que no? Maldito Joe. Que no entiendes la tecnología de un ascensor, ¿no? Abandoné el hotel sin que nadie se diera cuenta, sin que nadie lo supiera. No tuve que pagar el tiro, bueno, para la experiencia. Cogí el primer vuelo disponible a mi ciudad. Después de eso, nunca he estado allí de nuevo. Claro, ¿por qué me entregaría un paquete con comida que no es? ¿Quería robarme o qué? Sinceramente, todavía no tengo ni idea de lo que pasó. Bueno. Y no quiero saber qué fue lo que me pasó. No me quiero enterar. No quiero saber más del tema. Ok. Un juego de Reutem. Está bien. Me ha gustado. Más flojito que otros que hemos visto. Porque he utilizado presets estándar, tío. La skin del pavo este está de free en el motor. Y los sonidos son los del First to Fallon. Tenéis que intentar sacar de otra biblioteca de sonidos. De esto, aunque sea de pavo, de dos pavos o lo que sea. Sonidos originales, porque si no me recuerda mucho al First to Fallon, ¿sabes? Y estos juegos se me empiezan a hacer repetitivos. Me parecen muy parecidos unos entre otros. Eso sí, el hecho de que sea en un hotel, fuera la fecha de mi cumple, que fuera un evento de videojuegos, me ha gustado. Que hagáis juegos chulos y con referencias a mí o al stream o cosía así, los disfruto como todo, lo tengo que decir. Así que desde aquí lo agradezco. Gracias, Reutem, por haberlo pasado por el chat. Lo que he dicho al principio, si tenéis proyectos de este estilo, si sois chavalitos jóvenes desarrolladores, que os da bien esto, que os disfrutáis haciendo estas movidas, estáis súper invitados. Y yo os animo de verdad a que hagáis estas cosas, porque yo me lo paso muy bien jugándolo. También que algunos no sean full pros, pero me lo paso guay. Tengo muchas ganas de que salga el de Story Tutel, este, el de Cebax, que sale la segunda parte pronto. Así que nada, por aquí. Muchas gracias por este proyectito. Muchas gracias por haberte currado el juego, por pasarlo por aquí. Y nada, ya sabéis que si os mola lo que veis, suscribíos. Que hay mucha peña que veis los vídeos que no están suscritas, no sé por qué. Dadle me gusta si os ha molado este formato. Y nada, yo soy Cierre. No tengo reiki.